¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, yo estoy muy contenta, estoy teniendo un buen día a pesar de que dormí muy poquito, pero todo está muy bien y el día de hoy les traigo un vídeo súper padre. Así que yo espero de verdad que les guste muchísimo y bueno el día de hoy sí tuve que abrirle a Chuck, o sea la verdad ya me andaba ahí reclamando, entonces pues ya le dejé ahí abiertito, de hecho como que se abrió un poquito más la puerta, pero pues Chuck hace lo que sea, es su casa, así que pues ya si quiere tener el abierto o cerrado pues ya es su problema. Pero bueno, el día de hoy, como les dije, vamos a estar hablando sobre un otro muñeco, yo no sé por qué todos los demonios deciden pegárseles a muñecos, no creo que sea coincidencia, no tengan muñecos en sus casas por favor. Pero bueno, así que hoy vamos a hablar sobre esto, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, ¿ok? En este vídeo vamos a hacer la dinámica que no hacía hace tiempo, que voy a poner una foto escondida sobre mí aquí en este vídeo sin contexto, de repente les voy a aparecer así como un flashazo. Las primeras 20, escúchenme bien, 20 personas que logran capturar en un screenshot o lo que sea en una foto, esa foto que yo voy a poner escondida y me la manden por DM a mi Instagram. Les voy a estar mandando una notita de voz saludándolos, así que los primeros 20 estén atentos, o sea, es mía, aparece durante el vídeo, así que tienen que poner atencióncilla. Y bueno, entonces aquí va a estar apareciendo, tengo TikTok, Instagram, Facebook y Twitter, esas son mis redes oficiales, las únicas que están listadas en la cajita de descripción. Junto con este canal son mis únicas redes, no tengo otra en ningún lado. Si ven unos perfiles míos en otras redes, no soy yo, así que ahí están, ya está dicho. Recuerden suscribirse porque si se suscriben hoy les voy a dar un pase por un año para que algún juguete, peluche, muñeco que tengan en sus casas no sea poseído por demonios. Y si alguien que conozcan, ustedes le enseñan mi canal y les gusta y se suscribe, les voy a dar además del pase por un año. Luz prendida en el baño cuando quiera día a las 3 de la mañana, eso es lo que les voy a dar este vídeo. Pero bueno, ahora sí, vámonos directo ya. Ok, fantasmitas, miren, este caso está bien, bien creepy, o sea, y acaba mal, acaba mal, entonces está mal desde el principio hasta el final. Bueno, no sé ustedes, no sé si han visto los muñecos de ventríloco, están horribles y desde aquella película que vi, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí les voy a poner una imagen, sobre el muñeco de ventríloco que era bien maldito, desde ahí los odio. Bueno, de por sí yo odio ya los muñecos, pues los de ventríloco a mí se me hacen, la verdad, horribles, pero sí es un arte. O sea, las personas que hacen, pues sí, que son ventrílocos, es un arte, o sea, eso de no mover los labios y que abre el monillo, o sea, la verdad sí es un arte, ¿verdad? El caso es que el día de hoy vamos a estar hablando sobre Charlie McCarthy, que fue uno de los ventrílocos más famosos de todos los tiempos, porque, o sea, de verdad tú te le acercabas y de verdad es que tú no notabas cómo es que movía los labios cuando estaba hablando su muñeco. Y bueno, allá por los años 1920, pues no había mucho que ver, o sea, no había mucha entretención. Obviamente las obras de teatro, espectáculos de terror, shows de magia y todo esto, pues fueron el boom en esos momentos, porque recuerden que en esos tiempos no había tecnología, ¿ok? Nada. Y entonces todos los efectos que ustedes veían, todo lo que pasaba en los shows, pues era manual, o sea, ustedes lo tenían que hacer con sus manitas de que corre y pon allá para que explote y tú córrele para allá, o sea, todo era hecho a mano manualmente, entonces pues era como, pues más padre se podría decir. Y obviamente pues tenían la popularidad a tope con estos shows. Cuando llega este señor Charlie con su muñecote, que se llamaba Edgar, la verdad es que, yo les voy a poner fotos, está horrible, pues se hizo súper súper famoso y le robó el corazón su show a grandes y chicos, ¿no? Y les digo, a pesar de que él era un gran ventríloco, les digo que casi no se veía cuando movía los, pues sí, los labios cuando hablaba su mono, el muñeco que utilizaba también llamaba mucho la atención, era un niño y se llamaba Edgar. Edgar, eso era lo que Charlie decía, que se llamaba Edgar. Pues sí, el aspecto físico que tenía ahora sí que, pues el muñeco, pues parecía que era un niño, como de unos 8 o 9 años de edad, más o menos, la complexión era así como regordeta y tenía como que rasgos muy expresivos, ¿no? No era como que, ah, pues un muñeco ahí como que no se mueve y que nada más está así como... No, o sea, como que era muy expresivo. Otra cosa que llamaba mucho la atención es que, pues bueno, casi siempre, pues son unos muñecos que sí están grandes, pero pues no enormes, y a diferencia de este, Edgar era mucho más grande, o sea, de verdad sí parecía un niño, pues sí, de verdad, de esa edad, y pues ese era su tamaño. Pero bueno, la gente pensaba que lo quería hacer como tipo más real y que por eso su muñeco, pues era un poco más grande. Eso era todo. Ahí quedaba, el niño sí llamaba mucho la atención, pero pues más el arte que él hacía de que casi no se le viera cuando movía los labios. Ahora, como les dije, en ese entonces pues no había mucha tecnología, todo era hecho a mano, entonces se podían dar cuenta de los ojos y todo, así como que, pues los detalles del muñeco, pero aunque tú no fueras muy detallista o muy observador, así como... Te puedes dar cuenta que la mirada del muñeco tenía una expresión o muy triste o hasta malvada, o sea, era una expresión rara para un muñeco, ¿están de acuerdo? Y más en esos tiempos, estamos hablando que estaban en 1920, hace más de 100 años. Ahora, estos shows de Charlie McCarthy obviamente tuvieron relevancia, todo el mundo lo quería, todo el mundo quería ir a ver sus shows así, o sea, la gente se peleaba por entrar a sus shows. Como les dije, y es que esto es un detalle importante, ya voy a como tres veces que se los repito, como no se veía casi cuando movía los labios y hablaba el muñeco, pues les digo, estamos en los años 1920, la gente, pues mientras más lo veía, más se le hacía raro que esto ocurriera, ¿no? De que no se le viera cómo movía la boca cuando el niño Edgar estaba hablando, la gente lo empezó a asociar con que estaba haciendo brujería. Y que, pues, Charlie estaba utilizando, pues ya saben, algún truco maligno para que Edgar hablara, o sea, realmente hablara, no que él estuviera siendo ventríloco, no, o sea, el niño sí estaba hablando. ¿Qué pasó con esto? Pues fue como un efecto dominó, ¿no? O sea, primero tuvo muchísimo pegue su show, luego se van dando cuenta de, pues sí, de estos efectos, después la gente se empieza a asustar, piensa que es brujería, luego empiezan a prohibir que los niños vayan a los shows porque piensan que realmente es pura brujería y de que, pues, el niño más bien está ahí endemoniado y sí está hablando de verdad. Y a eso súmenle que Charlie McCarthy era mega, mega, mega especial con su muñeco. O sea, no dejaba que nadie lo tocara, que nadie lo sacara de su caja, que nadie lo metiera a su caja y tenía instrucciones específicas para sus shows, para su gente, para la gente que le ayudaba. Nadie, nadie más que yo puedo tocar el muñeco. Ustedes, miren, ni se le acerquen a la caja del muñeco porque no lo pueden tocar. Era muy especial y eso hacía que la gente sospechara aún más de que por qué nadie se le podía acercar al muñeco. Les digo, ni los niños, ni la gente que iba a sus shows, ni el personal de trabajo, exclusivamente Charlie lo tomaba, hace el show, lo guardaba y ya no volvían a ver al muñeco jamás. Entonces su carrera, o sea, como que sí tenía éxito, pero al mismo tiempo a la gente le daba mucho miedo, entonces estaba medio espeluznante, pero exitoso, así como una combinación rara. Todas estas sospechas, pues, se quedaron trabadas después de que hizo un show. Ok, entonces ya, se acaba el show, lleva su muñeco a su camerino, donde pues ahí estaba su caja y ahí lo iba a guardar. Y pues ya había tardado demasiado. La gente de ahí, pues sí, de donde estaba dando el show, así como de que... ¿Por qué no sale? Ya no hay nadie, ya tenemos que cerrar. Entonces lo fueron a buscar a su camerino, la puerta estaba cerrada con seguro, y pues así de que el señor Charlie ya se tiene que ir, el señor Charlie. Y le tocaban y le tocaban y nadie abría. Como ya todos sabían de esta situación de que hacía brujería y de que el muñeco tenía algo maligno y que por eso hablaba, pues la gente ya le tenía miedo. O sea, real, ya no nada más se quedó como en chisme, sino que la gente ya le tenía miedo. Entonces, las personas de... pues ahí del lugar donde estaba dando el show, les dio miedo que no abriera. Lo que hicieron fue mejor llamar a la policía y decirles, Oigan, ¿saben qué? Pues aquí estaba dando show este fulano, pero pues se encerró en su camerino y no abre. O sea, ¿qué hacemos? Y la policía fue. ¿Qué hace? Pues vuelve a tocar, nadie abre, nadie abre, nadie responde. Tumban la puerta y lo que llegan a ver ahí adentro, pues es horrible. Porque encuentran a Charlie McCarty tirado boca arriba con una rajada aquí en el cuello. Obviamente, pues ya desangrado y sin vida. Misteriosamente, o sea, la puerta no se veía forzada y lo primero que pensaron fue así como, bueno, es que alguien se metió y pues lo mató, ¿verdad? Para robarse el muñeco, pero el muñeco estaba ahí. O sea, todas sus pertenencias estaban ahí, entonces, ¿qué le pasó? No, o sea, no había huellas, no había absolutamente nada más que ahí tendido él y su muñeco. Primero, pues fueron de que, o sea, no, pues tenemos que investigar. Les digo, nadie quería tener nada que ver con esta persona y su muñeco por, pues sí, por su reputación, ¿no? De brujería y demás. Entonces fue así de que, pues es que tenemos que hacer el peritraje, o sea, tenemos que hacer toda la investigación. Pues agarren el muñeco. Cuando abren así la caja todos temerosos, ¡Ah! Ya quedó opacada totalmente la muerte de Charlie por lo que estaban viendo en la caja. Porque realmente cuando abrieron la caja del muñeco, se dieron cuenta que el muñeco era un cadáver de un niño. De verdad, de 8 o 9 años. Es por eso que tenía ese tamaño. Y como la cara ya estaba así, toda pachichi, porque pues, ¿quién sabe cuánto tendría muerto? Lo que había hecho Charlie era ponerle encima como una máscara de látex, de las que se ponen pues así en el cine, pero pues hecha a mano. Y es por eso que se veía así como todo irregular, porque pues era lo que traía encima. Y así no se veía el color de la piel ya todo gris, pues del cadáver, quién sabe de cuánto tiempo, ¿verdad? Jamás, jamás descubrieron cómo es que Charlie logró tener a ese cadáver en buen estado, porque pues no apestaba como a muerto o algo así. No se le estaba cayendo como que a pedazos la piel. No sabían ni cómo. Y lo peor es que nunca supieron, o sea, nunca pudieron preguntarle a Charlie quién era el niño. O sea, se presumía, era un chisme de que era su hijo, pero pues nunca, no hay como nada comprobado. O sea, y aparte como que tener tu hijo... No, eso está muy creepy. Encima de lo creepy que ella hace esto. Entonces, pues, les digo, nunca le pudieron preguntar qué pasó. O sea, ¿cómo es que tenía el niño? ¿Quién era el niño? ¿Por qué lo tenía? O sea, lo mató, lo encontró muerto. ¿Qué fue lo que pasó? Imagínense que realmente quien lo fue a matar fue los papás del niño que traía ahí. ¿Pero por qué no se lo llevaron? O sea, es como muchas incógnitas. Sin responder, obviamente. Pero lo chistoso fue eso. O sea, apareció muerto. ¿Quién lo mató? O sea, ¿el muñeco? Entonces, capaz sí tenía algo malo el muñeco y pues lo acabó matando porque... ¿Saben? O sea, es un caso súper misterioso. Nunca se supo nada. Y como realmente no dejaba a Charlie que nadie se le acercara al muñeco, pues nadie tuvo sospechas de nada. Nadie supo absolutamente nada. Ahora sí que su secreto se lo llevó tal cual a la tumba. Les digo, este chisme de que era su hijo cobró como más popularidad porque decían que tuvo un hijo, pero el hijo murió. Pero pues como no fue capaz como de enterrarlo o dejarlo ir o lo que sea, le dio como una segunda vida y lo hizo su muñeco. Pero está como más creepy. O sea, porque como que también él negaba que su hijo hubiera muerto. Entonces, pues quién sabe. Pero cualquiera que haya sido todo, el caso es cómo fue que murió. ¿Quién lo mató? ¿Quién sabe? Y bueno, fantasmitas, pues esto ha sido el caso del día de hoy. Todo esto acaba en exactamente la misma moraleja. ¿Sí es esa moraleja? No tengan muñecos. O sea, no sé qué guardan los muñecos. Creo que hay una historia de quién inventó los muñecos de peluche y está peor. Si quieren se las cuento, díganme en los comentarios si les gustaría. O déjenme un like si quieren que les cuente el origen de los peluches y por qué me da miedo. Pero bueno, los quiero mucho. Les mando mil besos. Nos vemos al siguiente. Y recuerden, les digo, estar pendientes de TikTok. Subo un montón de cosas por allá que les pueden interesar. O sea, no por nada. Casi, casi se va igualando como que los suscriptores aquí y allá. Allá tengo casi, casi 800 mil seguidores. Y aquí 900 mil. Les digo, por allá también subo mucho que a lo mejor aquí no puedo poner. Entonces, bueno, los espero por allá. También en mi Instagram subo casos, historias, preguntas, un montón de cosas. En todos lados tienen contenido nuevo. Entonces yo les recomiendo que me sigan en todos lados. Los quiero mucho. Y nos vemos al siguiente. Besitos. Bye. 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 Bye.